Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Trovador Hit a la cabeza del 14. Desin al pescueso. Por fuera el 1. Good guy. A un cuerpo y cuarto corre el 9. Guess who? Comienzan a volcar el codo. Los de la décima ya están en la recta final. El 10. Red Mamba. Dos cuerpos de ventaja. Lo sigue el 2. Que bomba. Adentro, Trovador Hit. Por fuera corre el 2A. Quesadilia. Abierto el 9. Guess who? Busca paso en el medio. Carnavalero. Por dentro corre el número 3. Arlequín JF. Por fuera viene corriendo el 7. Fatu de Amore en los últimos 200 metros. El 2A. Quesadilia. Medio cuerpo. En su busca. Por fuera el 9. Guess who? Adentro viene corriendo el 1C. Arson Welles a los últimos 50 metros. El número 9. Guess who? Medio cuerpo. Los últimos 20 metros. El 9. Guess who? Ganó la décima. Y cruzaron el disco. 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 Y cruzaron el disco.